FIM Que importen las banderas, o saber si allá afuera, alguien espera Hay, hay algo que linkea la verdad, un reclamo desde adentro, identidad Y, por más que lo ocultes, o pretendas olvidarlo, y seguir sin aceptarlo Al mirarte en el espejo, llorarás como un perejo, sin saber cuál es tu historia No hay futuro sin memoria Mi mamá siempre decía, la sangre tira Cuando la sangre es incierta, una herida queda abierta Una herida queda abierta, identidad Va tejiendo el ADN de la verdad ¿Y su cengos se planta? ¿Qué es? Es un logo que le pusimos a esta jornada de reforestación de toda la ciudad de Tuzangó Y lo estamos haciendo dentro del barco de lograr identidad dentro de las cuadras Por ejemplo, la Cera, Soler, van a tener Likirambar O la Zabal, Pacarandá A ver si la memoria no me falla La Valle, Piram, Pacarandá Sufriategui, hay un plano La verdad que cada calle tiene una especie y Fresno Es decir, toda el área centro es con las especies que te tienen al lado Pacarandá, Fresno y Likirambar También estamos forestando, casi terminándolo, Barrio Parque El Salvador Con todas especies autóctonas Que son Ceibos, Aguaribay, Jacarandá, la Palmera Pindó Dentro de este barco, en distinto barrio, dándole una característica de una íntima La zona del Eloar, del Baondo Con tipas, casuarinas Y también esóforas Es decir, las especies que hay En cada zona de los vecinos Lo analizamos En una comisión de arbolado De vecinos que se armó hace unos tres meses Después de tres largas jornadas Arrancamos con la... De cinturón sin memoria Mamá siempre decía La sangre tira Cuando la sangre es incierta Una herida queda abierta Una herida queda abierta Y importante para los que somos viejitos acá en Ituzaingó Después del tornado Ver que comienza a renacer Lo que siempre nos identificó, ¿no? La verdad que para nosotros es importante estar hablando con los chicos de eso Digo, con los chicos de las escuelas En este caso el AUPI La escuela 1 La escuela primaria La escuela secundaria Con la participación de las escuelas Del pueblo de Ituzaingó Con la participación de los barrios En los barrios vamos a ir plantando los árboles Nuestra idea es Volver a replantar Si perdimos 15.000 Los 15.000 Y cambiar a aquellos que tengamos que cambiar Me parece que hay que pensar en función del futuro del pueblo de Ituzaingó Que esto que es La Córdoba chica no se pierda Que la podamos recuperar Que la puedan disfrutar Los pibes y las pibas Y que la participación de ellos Tenga el significado de cuidar las plantas Y el medio ambiente del pueblo de Ituzaingó Algo importante es la participación de los chicos del colegio En cuanto a lo que es la formación y la educación De este medio ambiente Que tanto cuesta No solo en el país Y en el mundo entero ¿Vos crees que realmente esto se está asimilando bien En el cuidado de nuestro ambiente? Bueno, eso va a ser Tiene que ser una lucha Una lucha permanente Por cuidar el medio ambiente Por tomar conciencia Por luchar con las empresas De distinto tipo Para cuidar el medio ambiente No es una pelea fácil Es una pelea difícil Pero creo que tenemos que encarar Desde los pequeños Para que vayan Las nuevas generaciones Tengan fuerza y respeto Para el medio ambiente Para la madre tierra Bueno, son cosas que son esenciales E importantes para nosotros Pero fundamentalmente Es más importante para nuestros hijos Para nuestros nietos Así que me parece que es una pelea Que vale la pena Te agradezco mucho Nos debemos una charla Nos debemos una charla Que me parece importante Por lo que se está haciendo En Itusengó Que además Hace protestas de vecinos Porque se está armando cosas Y dice A nosotros ¿Cuándo nos toca? Esa es un poco la idea Pero hoy estamos con otro tema Que no es menor La charla de las obras Genera en los vecinos Y estamos contentos por eso Así me gusta Y así debe ser Si no hubiera reclamos No habría expectativas Así que está bueno Que haya expectativas Porque quiere decir Que estamos generando cosas En la gente Y estamos generando algo Que es lo que nos compete Que a mí realmente Me interesa mucho Para algunos puede ser Una nota de color Para mí es una nota fundamental Y Itusengó se planta Y hemos vivido Un tornado Que nos desplantó Y que nos cambió Toda la historia Y ver que esto Con pibes del colegio Con las autoridades Incluso con ONG Me parece como que Es un proyecto político No solamente un acto Si en realidad Es una política de Estado Nosotros generamos Con esto hoy Concientizar No es venir a sacarnos Una foto con los pibes Para hacer marketing Sino tratar de concientizar Y de un punto de partida Nosotros vamos a trabajar Hoy en este barrio Que es la zona centro Hay más de 500 especies Para plantar En la zona centro Únicamente en la calle Así que le hemos buscado A través de la comisión De arbolado Y hemos escuchado A los vecinos Hemos tomado 3, 4 meses Para realmente Escuchar y ver En qué había que cambiar En qué estábamos equivocados Y de ahí salió Que cada calle Tenga su especie Salió Bueno Que ahora vamos a empezar A remover los tocones Que han quedado Que son La base del árbol Y las raíces Que hay que sacarlo Y un montón de acciones Que vamos a llevar adelante La verdad que hoy Lo que buscamos es Con los pibes contagiar Y con las instituciones Tratar de bueno De que esto se difunda Hemos entregado una carta A cada uno de los frentistas Más de 1500 hogares Donde había gente Que también quería Comprar su árbol Y no sabía cuál comprar Así que hemos entregado Una carta Hemos explicado cómo es Qué árbol tendría que comprar Según en la calle Donde vive Así que bueno Estamos empezando Con la reconstrucción definitiva Que es replantar Lo que se cayó Ya hemos limpiado Ya hemos podado Ya hemos avanzado En las cosas Más importantes que había Queda cosas para hacer Faltan luminarias Hay algunas plazas Que bueno Que todavía Siguen sin repararse Estamos Viste Poniendo tripa a corazón En un año complicado Para el municipio Pero con estas cosas Nos hemos acercado también La gente Se ha hermanado Hay barrios Que la gente Ha vuelto a comunicarse Hay gente que no se hablaba Hay gente que no se conocía Y que bueno Con esto Que se le cayó un árbol Compartido O que tuvieron que salir A darse una mano Mutuamente Hoy se han generado Algunos grupos De vecinos En barrios Que se han organizado No únicamente Para colaborar Con nosotros Sino también Para controlarnos Para exigirnos cosas Para hacer cambios Como es el barrio Parque El Salvador Barrio Ferroviario O sea Se ha generado Una ida y vuelta Interesante Y bueno Y nosotros queremos Ser parte de la cosa Más allá de las obligaciones Que tenemos como Estado Queremos Trazar Políticas Que trasciendan La cuestión partidaria Que sean cosas Recuperar El arbolado Es un patrimonio Que va a quedar Para el Cusaimor No para el partido político De hecho Más allá de las funciones Que cada uno de ustedes Cumple Son vecinos No Somos vecinos Nuestras casas Han sufrido daños Hay empleados Que todavía Tienen la casa Sin arreglar Seguimos arreglando Casas de los vecinos También te lo digo No lo hacemos público Tratamos de no difundir imágenes Para no generar cuestiones No No lo sé El trabajo Que se hace Rosa Permanentemente Trabajando Pero bueno Hemos arreglado Ya cerca de 200 viviendas Vamos a arreglar 200 viviendas más Tratando de que bueno De que la gente Tampoco Sea tomada como Sea tomada como Una cuestión De lo que le pasó Para hacer política Por eso casi no hay Difusión de ese esquema Pero estamos invirtiendo Casi 3 millones de pesos En arreglo Que también es importante Y la verdad también Que a la gente Que no le pasó nada En la casa Se olvidó Y la gente Que ha tenido daño O que ha sufrido Es la que sigue Con el tema Así que Aunque hayan pasado 4 meses Para nosotros Es importante No dejarlo solo También es eso No dejarlo solo Fenómeno Pablo Y en la semana que viene Golpeo ahí La puerta de Ratti 10 Nos tomamos un café Y hablamos acerca De todo este Nuevo emprendimiento En un momento Económicamente difícil Del municipio Pero que Tiene su proyección Te espero Y ahí te quiero montar Un cuadro que tengo Del Estadio Monumental Que te va a cantar Una acuarela Segundo Gracias Chao Va tejiendo el ADN De la verdad Imposible reprimir Identidad Un cuadro que te va a cantar Un cuadro que te va a cantar Un cuadro que te va a cantar Un cuadro que te va a cantar